...vueltas alrededor suyo, hay homenaje a Kira Toriyama, y homenaje al arcoíris LGBT. Entonces imaginen un Shenlong arcoíris rodeándolos amorosamente hasta acá, ¿ok? ¿Ya vieron a Shenlong? ¿Ya está aquí? Perfecto. Muy bien. Pienso en el momento exacto después de que Feli daba los sillones, dimos tremendo besazo al final de nuestra batalla escrita en la Liga Secreto de Sócrates, México. Ahí, en el corazón de la heteronorma, las batallas de los machines, donde nos atrevimos a hablar de masculinidades no hegemónicas, rapeando, rimando, cantando sobre un horizonte posible, aunque utópico. Ahí, en ese diciembre de 2015, cuando un besote armado solamente de veloces lenguas dialogantes y críticas, se volvió bomba atómica y una lluvia de cuatrocientos y tantos comentarios llenos de odio, e incluso amenazas de muerte en los comentarios al video de YouTube y en otras redes sociales. Después de ese momento, pude constatar más en carne viva ese doble discurso dentro del contexto de, ¿cómo lo podemos llamar? El hip hop como movimiento, como cultura, como religión, como emprendimiento, como una vil manera de hacer millones en el norte global desde el mainstream, totalmente desconectada de los problemas sociales de base donde nació y aún nace. El hip hop es una cosa múltiple, con discursos múltiples. En ese aspecto, el hip hop me recuerda al hinduismo, en un contexto muy neoliberalizado, por supuesto. Hinduismo en tanto que vorágine rizomática, en tanto que anárquico eslam siempre autogenerándose, donde no existe un Vaticano que te diga cómo interpretar las escrituras, ni cómo generarlas. Cada cual, a su modo de entender las cosas, siguiendo un maestro, una tradición o un grupo de personas, puede elegir la conciencia, el odio, la destrucción, los excesos, la mentira, las virtudes, las dudas, los triunfos, lo inenarrable o una mezcla de todo lo anterior según el contexto, la hora del día y o su interlocutor. Pero, doble moral, o más bien todas las morales en tórrida babel sorda durante 50 años de historia hip hopa, me di cuenta que ese ruido violento, si bien le ha salvado la vida a muchas identidades en este planeta, también ha sido muy poco hospitalario en general para las identidades no heterosexuales, no masculinizadas. Desde mucho antes de que yo entrara de productor, gestor, curador y performer de la liga de batallas escritas mencionada anteriormente, yo ya le preguntaba a mis conocidos, oye, ¿y existen los raperos gays? ¿Las raperas lesbianas? En mi primer periodo de investigación, esto es de 2008 al beso del 2015, todavía no me entraba en la cabeza la idea de preguntar siquiera por alguien travesti, transgénero, transexual en la escena. Varios años después, ya en circunstancias post-pandémicas, el mapa queer empieza a bosquejarse y o visibilizarse. Por supuesto que, por ejemplo, siempre han habido compas bisexuales o que de alguna u otra manera se alejaran del rútero normado, pero más en privado, aunque fuera un secreto a voce, se sabía, se sobreentendía. Pero específicamente en las líricas raperas en castellano pasa algo. Hay un déficit que no existe en portugués, por ejemplo. Minas gritando, hey, monas gritando, oh, pra que un divido, quebrada llega, pra que incomodar, bicho un objeto de ser, bicho un objeto de andar, se hizo incomodar, bicho un objeto de ser, bicho un objeto de andar, se hizo incomodar, bicho un objeto de ser, bicho un objeto de andar, que que quebrada. Rapera el grupo quebrada queer desde la periferia de Sao Paulo, Brasil, en su sencillo Praquen Divido, del año 2018, y esto es solo la punta del iceberg, en este 2024 encontramos múltiples playlists en Spotify y YouTube donde se reúne el llamado Queer Rap, pero sobre todo en francés, portugués e inglés. En el ámbito anglosajón ya existe un documental al respecto, Pick of the Mic, del 2006, dirigido por Alex Hinton. Existió un festival, el Peace Out World Home Hop Festival, del 2001 al 2007, en Oakland, California. Es decir, grupos como Rainbow Flavor o el Deep Dick Collective, a finales de los años 90 y a principios de los 2000, ya rapeaban sobre estos temas mucho antes de la época woke o queer actual. Sin olvidar mencionar a la pujante escena en el underground neoyorquino alrededor de los años 2010, con personalidades como Cakes de Aquila, House of La Dersha, Mickey Blanco, o el dueto oriundo de Chicago de Freaky Boys. Y poco a poco más voces dentro del mainstream, seguro las han escuchado, a Celia Banks, con su sencillo 212, del 2010, con millones de reproducciones en YouTube. La rapera Young M.A., con su canción abiertamente lesboerótica, o U, de su álbum Hair Story, del 2016. Eminem, admitiendo ser homosexual en la paródica y fallida política, en la fallida, en la A, en la fallida y película homosexual, en la otra vez. Eminem, admitiendo ser homosexual, en la paródica y fallida película The Interview, protagonizada por James Franco en el año 2014. En el álbum Flower Boy, del 2017, Tyler, the Creator, rapea. He estado besándome con chicos blancos desde el 2004, para después decir en una entrevista que a los 15 años tuvo un novio. Y por supuesto toda la obra, videos, presentaciones y coreografías de Lil Nas X, desde el 2018 hasta ahora, el himno bisexual de la rapera Domo Wilson, del 2019. Sin embargo, al mismo tiempo, la emblemática cadena BET, Black Entertainment Television, hasta antes de la pandemia, había marcado su distancia del Pride, es decir, la histórica marcha LGBT, o de conmemorar un mes del orgullo en junio, o ni siquiera se atrevía a celebrar a sus juventudes queer, a pesar de contar con el ultrafamoso personaje de Med Día, del actor y productor Tyler Perry, visiblemente travestido. En habla hispana, sin ser exhaustivos en el recuento, tenemos, desde Montserrat y La Voz de Niña Dios, sobre todo en el video El Último Perreo, y más sutilmente en Mezcal, junto a la rapera hispana. 2. Tribade, agrupación femenina española anti-terf, con una lírica embebida de crítica social, pero ante todo autocrítica, de la visión progre políticamente correcta. 3. Carvillí, joven hombre trans de Guanajuato, que desde el 2020 asume su identidad y escribe prosa y versos sobre beat, presentando su obra, por ejemplo, en el Teatro Hidalgo de Colima, y en Canal 11, 4, que ya estuvieron aquí abriendo, las creadoras escénicas Hipatia y Fatalista, elaboran el dispositivo Stan Rap, Morras de Pie, Hipnos, Humor y Rap, Gordo Feministas, estrenado en 2022 en la Ciudad de México, donde el burlesque, el drag king, el cabaret y la música, la poesía, generan una reflexión rapeada extremadamente necesaria en nuestros tiempos actuales. 5. La puertorriqueña Young Mico y su flow centennial y abiertamente lésbico y rítmico. 6. Cito, soy artista, soy emigrante, soy queer, soy pobre, soy responsable, dice la canción todavía del grupo de origen cubano Crudas Cubensi del 2016, y más claramente en su tema, Mi Barba, del mismo año. 7. El muy breve video de Duele, no directamente la letra, solo el video donde Simpson Agüevo, oriundo de Hermosillo, Sonora, explora una relación homoerótica basada en abrazos, no espadazos. 8. Como parte de la Feria del Libro de León, Guanajuato, el certamen Eras Una Vez Rap, coordinado por Sara Pinedo, que en la edición del 2021 se dedicó a la literatura, LGBT podrá notarse un patrón en la enumeración anterior, sobre todo las feminidades son las que se atreven a ir más allá de lo heterocis. Con ir más allá me refiero a un amplio rango de posibilidades. Por un lado, las voces que solo se enuncian parte de las poblaciones LGBT, por ejemplo en sus redes sociales o en su círculo más cercano, sin mencionar en sus letras, ni en sus presentaciones, experiencias o sus sentipensales al respecto. Son LGBT más del escenario para abajo, no en escena abiertamente, pues. Hasta las voces que, por el otro lado, tanto en su performance en escena como en sus letras, expresan combativamente sus vivencias durante su día a día como parte de una lucha política y artística. ¿Han escuchado? Yo tengo un macho que me deja ser activa, metrolera, posesiva y está listo para el asalto. Rapea, reguetoneramente, laborico a trans, villano antillano, con todo y peluca lasia, en su canción Yo tengo un novio. Pero, ¿por qué no son más directas esas voces en México en cuanto a lo LGBT más? Quizás, porque, por ejemplo, la vida en promedio de una mujer trans oscila entre los 35 y los 37 años, según el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX, COPRED. Quizás, porque nuestro país, pese a los avances legales en la materia, ocupa el segundo lugar a nivel latinoamérica en los crímenes de odio contra personas LGBT+. Allá afuera pueden ver imágenes del magistrado, por ejemplo. El odio encarnado por generaciones de hombres y mujeres en contra de las personas que se salen de la norma cis heterosexual está más presente que nunca. Eso no quiere decir que no estén surgiendo cada vez más voces LGBT que rapean combativamente. Pero siguen siendo la excepción de la regla, el escándalo, la cuota no pedida, pero arrebatada dentro de las tocadas de rap, dentro de los micrófonos abiertos. Estas voces dentro del crisol rizomático hip hopero buscan respeto, amor, empatía, divertirse en un espacio seguro. Buscan tomar la palestra y forjarse un lugar dentro de una cultura o movimiento quincuagenario que se ufana de su declaración de paz ante la ONU del 2001, pero que sigue usando términos como puto, marica, lencha, sidoso, como palabras destinadas a insultar, a hacer menos, al que se atreva a no querer competir por ser el más gallito, o al que se atreva a no pensar lo mismo que su colectivo, colectiva, colectiva o cruz, le dicte. Ejercer nuestra inherente libertad de expresar opiniones distintas, contrastantes, ejercer la dialógica danza eterna de la tesis y la antítesis en nuestro mundo actual, parecería como caminar en un campo minado preparado para materializarse en cualquier tipo de linchamiento. Aún así, sigo pensando en ese candente beso atascadérrimo que Feli y yo nos dimos para cerrar nuestra batalla escrita. Lo hicimos como un acto disruptor, sí, pero visionario también. Ojalá que las dobles morales y los dedos flamígeros se vuelvan diálogos nutricios, se vuelvan escuchas atentas y cada vez haya más plumas lésbicas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales, queer, intersexuales, asexuales, etcétera, en la escena y puedan construir los próximos 50 años del hip hop en paz, con dignidad y expresándose como se quieran expresar.